Al sur de Colombia, al pie del volcán Galeras en el Valle de Atriz, San Juan de Pasto, la ciudad sorpresa, crece cada día y palpita el ritmo de los corazones de miles de hombres y mujeres aguerridos, emprendedores, orgullosos de su raza. San Juan de Pasto, escenario de capítulos cruciales en la historia de Colombia, fiel a su idiosincrasia, continúa siendo un territorio en el que sus moradores definen su propio destino. San Juan de Pasto, una ciudad con historia, ha comenzado su camino de transformación para convertirse en una ciudad moderna, incluyente, acogedora para sus visitantes y llena de oportunidades para sus moradores. San Juan de Pasto, el orgullo del sur de Colombia, cosa de una cultura y una belleza paisajística sin igual, que la convierten en el destino preferido de miles de visitantes. San Juan de Pasto, su carnaval de negros y blancos, es su máxima manifestación de color, alegría, convivencia en paz, que cada año atrae a más y más turistas. Cada 24 de junio, San Juan de Pasto, se viste de fiesta para celebrar su onomástico en honor a San Juan Bautista. Música, danza, carnaval, cultura y un mundo de colores se conjugan para darle vida a la celebración más importante de mitad del año del suroccidente colombiano. Música, y en San Juan de Pasto están pasando grandes cosas. Alcaldía de Pasto, Pasto Educado, Constructor de Paz. Música, y en San Juan de Pasto.